Madre mía, la mejor sección de combates en arenas primario, coño, me cago en todo por fin Muy bueno mis queridos suscriptores y bienvenido a un nuevo video, estamos aquí en Dragon City Bueno, yo creo que me lagué un poquito, ¿no? Diciendo la intro, pero no importa No importa, seguimos con este jueguito, claro que sí Chicos, tengo varios datos interesantes, muy 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 interesantes A ver, llego por aquí, llego por aquí Estoy a muy pocas orbes, digo yo, pocas orbes, ¿no? De poder crear al temporal corrupto Si a alguien le interesa ayudarme o cambiar, pues tampoco es que le voy a dar orbes malas, ¿no? Pues serían trueques Le daré del supremo ascendido, que me sobran 525 Así que si le interesan, dengan en los comentarios y me ayudarán bastante, la verdad que sí Y nada, dicho esto, hubo un comentario que se me olvidó tirarle capture Pero voy a decir un poquito cómo era Que decía, Ernesto, gracias a ti, no he dejado el juego de Dragon City Y sigo activo por tus videos y todas esas mamadas, ¿no? A ver, hay que aclarar algo Mejor dicho, gracias a ustedes, yo no he desinstalado Dragon City Gracias a ustedes Ernesto, ¿por qué dices gracias a ustedes? Si yo no estuviera subiendo contenido a YouTube O sea, si no lo tuviera ustedes como suscriptores Y esas cosas Actualmente yo no jugaré a Dragon City Porque Dragon City realmente es un juego que consume muchísimo tiempo Muchísimo tiempo Si quieres adelantar cualquier cosa Es caro Porque es caro hasta en dinero en efectivo, ¿no? Si yo no jugara a Dragon City en forma De subir contenido a YouTube No gastara dinero De verdad Jugar a todo free to play De verdad Eso es la opción más sabia Pero al ser creador de contenido Pues tengo que buscar contenido como sea Y no me van a dar ese puto ítem Me cago en todo Pero bueno Pero bueno Pero bueno Pero bueno Pero bueno A ver, vamos a hacer unas combates en arenas Porque yo creo que se lo merece Activo la torre porque no tengo nada tocho aquí Todavía siguen las arenas primarios Y supuestamente vienen arenas natura Hijo de tu madre Esto... Esto está fuertísimo, ¿eh? Esto no lo gana ni Peter Pan Bueno, esto está más accesible Diría yo Más accesible Pero bueno Vamos a ver qué tal vienen estas arenas Planta Natura No tengo No tengo mucho ¿Cómo se dice esto? Mucho entusiasmo Ya que no tengo gran cosa en natura, ¿no? Pero bueno Vamos a ver qué tal Yo para no jugármela aquí Voy a hacer el ataque de Multihit Perfecto Ok A ver Le puedo dar súper eficaz con esto Me ayuda bastante Ok Agarro Lo mato con el perfección dual Perfecto Estoy esperando Hostia Es que estoy esperando Unas arenas que puede elegir a mi equipo supremo, ¿eh? Es que Me la van a tener que pelar todos Todos me la van a pelar Lo digo así Todos Yo creo que ni un equipo de tres karma maestro me gana, ¿eh? Bueno Hay un equipo Hay un equipo Que no voy a ser mentiroso Un equipo que me le gana A mi equipo más fuerte O sea Y lo diría que me le gana hasta De una forma sencilla Y son tres supremos ascendidos Si me tocan tres supremos ascendidos Me van a ganar Pero de una forma Muy humillante Es que Le voy a ser sincero El supremo ascendido sin las skins Es un dragón bueno Que está más o menos Al nivel del vampiro vudú, ¿no? Pero cuando tiene el skin Pues ese dragón está rotísimo Es que no No tiene explicación Ese dragón está Putísima madre, de verdad De putísima madre Ahora Las skins del supremo ascendido Viene siendo como el talismán tectónico Que si no tienes el talismán Pues no te puedes enfrentar Bueno, te puedes enfrentar A un tectónico Pero no va a tener la habilidad Yo creo que me explique bastante bien, ¿eh? Solamente las ventajas se ven reflejadas En la cuenta que tienen las skins Y de verdad Esta mierda me está tocando los huevos De una forma terrible Me falta Me falta Me falta un solo Un solo ítem Para cruzar ese nodo de mierda Y Ernesto Quizás No tienes más objetos Para conseguir Y tienes que volver En un rato No, porque lo hice Con wifi apagado Con un cruce que tengo Perdón Con un huevito que tengo Y me dio el ítem O sea Que el ítem está Hostia Es que está muy fuerte A ver Tampoco me toques los huevos Hostia Esto Esto va a ser muy interesante Ahí tiene Fenix Ah, no Mames Tiene Fenix Pero Chicos Chicos Ya vieron, ¿no? Tiene Fenix Tiene Fenix ¿Pero qué somos? ¿Leones o huevones? Aquí somos leones Chicos Aunque perdamos Somos leones Hasta la muerte Coño Toma el por culo Vamos a darle 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 Robo temporal Perfecto Perfecto Dios Rebote dual Dios No mames Está fuerte Esto está Esto está complicado Esto está Complication Wayne A ver ¿Qué viene detrás? El destrucción El destrucción Me mata ¿No? El destrucción Diría Que Sí Que sí Que me mata Por ende Voy a sacar El tectónico Ataques locos A ver Qué pasa Hostia A ver Qué pasa A ver Qué pasa A ver Qué pasa Yo creo que Fue la mejor estrategia Esta La que pude Idear Para ganarle A esto Pero realmente Estaba medio complicado Y sigo vivo Y sigo vivo Y sigo vivo Fisura tectónica Perfecto ¿Me matará? Pues sí Chicos Será No tengo la fisura Tectónica No me la quiero jugar Creo que lo jugamos bastante bien Muy Muy heavy Ese karma maestro Me puede ganar ¿Eh? Pero qué somos Leones o huevones Aquí somos leones Es que siempre lo digo Siempre lo digo Mi viejo Perfecto Perfecto ¡Uno! ¡Uno! Dios mío Dios mío Dios mío Pero Qué barbaridad Qué barbaridad Es esto Qué barbaridad Qué barbaridad Dios Hostia Loco Está loquísimo Este karma maestro Me das con el ataque 308 Bueno 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 Hostia Estuve al borde De la muerte Al borde De la muerte Con los dos Más poderosos Míos El karma maestro Peligrosísimo Peligrosísimo Y vamos a ver En este segmento Qué hay ¡Bien! ¡Coño! Es que me acabo en todo Es que te lo dije Es que te lo dije Oh Estás recolectando oro Y Sí Tengo varios Tengo varios Aunque no se puede recolectar todo Tengo varios Que eso es bastante bueno ¿No? Bastante Pero bastante bueno Eso es lo único malo de la carrera Que son muy tocahuevos Ahora Lo dije desde que salió El diseño del dragón Y sus elementos Este dragón va a ser muy bueno A ver No va a ser Como El tectónico O Se puede decir Bueno A mí me gusta más Directamente el comandante Por tener habilidad Pero va a ser un dragón Rollo Soporífero Que tiene elementos buenos Aunque no tenga habilidad Y le va a hacer críticos A muchos dragones Que están en el meta Eso es bastante interesante Y no sé por qué rayos Veo aquí Que se me fue el internet ¿Por qué? Si aquí tengo internet Pero bueno No importa Aquí somos leones Aquí somos leones Ese no Ese no me gusta Ese me estaba mirando feo Este me estaba mirando feo Pues vale Parece que Mi internet no quiere Que sigamos con el video Pues no mames Bueno Ya vino Ok Pues bien Mi internet parece que A ver Este es más Pay to win Que la concha de tu madre Chicos Estoy loquísimo Estoy loquísimo Ustedes lo saben Yo lo sé Everyone know Que somos Leones y huevones Somos Leones Chicos Creo que el de leones Y huevones No va a salir aquí Creo que el de leones Y huevones No va a salir aquí A ver A ver A ver A ver A ver A ver Cómo hago esto A ver Cómo hago esto Esto va a ser Una locura Un karma maestro Al 70 Un karma maestro Un karma maestro Al 70 Ojito con eso El karma maestro Me puede matar Al prescripción dual De un solo golpe A ver Dos golpes No creo que aguante Este Contra el karma maestro Por ende Le voy a hacer Crujido del destino El karma maestro Me mata Tiene 30 De fuerza Aunque el elemento Viento No está potenciado Pero va a ser Más de 105 Es que Hostia Que diga Oh Dios Mío Oh Ok 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 Vamos a ser inteligentes Me va a dar con el ataque Primario Por ende Fisura tectónica Es lo mejor Es lo mejor Actualmente Esos dios Qué daño De mierda Tiene esta Vaina Coño Reclamo Reclamo No lo cubras Bien 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 No lo cubras 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 Por favor ¡Bien! 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 Chicos, lo ganamos, ¿eh? Lo ganamos ¡Hostia! ¡Loco! ¡Loquísimo, ¿eh? Este karma maestro, loquísimo ¡Bueno! 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 Nos la jugamos y salió muy bien, ¿eh? Es que ya estos combates ya me dan lo mismo, la verdad Me dan lo mismo, y nada chicos, espero que les guste el video Si es así, apoyar con el nombre de la que siempre, siempre se agradece Suscribirse si lo estás, hazte la campanita que subo video todos los días Y madre mía, madre mía, la mejor sección de combates en arenas primario ¡Coño! ¡Me cago en todo por fin! Y nada, ahora sí chicos, nos vemos en la próxima ¡Chao, chao!